Hola, ¿cómo han estado? Ahora quiero enseñarles la cajita que llegó de Fashion Box del mes de marzo. Fue una cajita que realmente me gustó. Hay muchos productos que vamos a ver ahorita. Como siempre, viene envuelta con su papel, ¿verdad? Su papelito rosa, en donde nos dice Fashion Box. ¿Vean? Y este es el contenido de la caja. Todo esto. Este es el contenido de la caja. Vamos a ver cómo están, qué productos son los que ahora nos venían, ahora llegaron. ¡Ah! No sé, a ver si vino muy apretadito. Casi la mayoría son tratamientos para las manos, para manicure. Manicura, manicure, ¿cómo se pronuncia? Y aparte, ahora sí vino los, ahora sí nos vino los instructivos. De cada descripción de los, de cada uno de los productos, que aquí la podemos ver. Y en donde nos dice que es el Hola Fashion Box Fan del mes del marzo. En esta ocasión, nos vino una crema facial activa de Giselle de Lormé. Es una muestra de lujo de Giselle de Lormé, que tendrá los mejores productos para cuidar de tu piel. Y es la crema ideal para combatir los primeros signos de envejecimiento. En este caso, como dicen, es una muestra muy chiquita. Pero, pues, de todos modos, para probar, siempre todo es bueno. ¿Verdad? La crema, viene en este estuche. Y, ideal sobre todo para los primeros signos de envejecimiento. Se me hace muy, muy bien. Ahora nada más falta ver cómo... Vamos a ver su consistencia. ¿Me permiten un momentito? Bueno, no puedo abrirla. La cerré muy bien cuando la vi. Pero, bueno, esta es la cremita. Luego también nos dice que nos manda un shampoo clear de tamaño natural. Si quieres tener un cabello fuerte, suave, saludable, cuidado, es esencial, es la mejor opción. Nutre, fortalece el cuero cabelludo y pelo después de la raíz hasta la punta. Si se dan... En este nos dice que es el tamaño original. ¿Verdad? Que es un shampoo anticaída, que fortalece el cabello. Es de 200 mililitros. Y dice que tiene fórmula... Déjenme ver si se puede ver. Sobre todo que es anticaída. Que eso es lo que ahorita estábamos probando. Yo en una temporada tuve un problemita de caída de cabello. Estuve usando el Garnier. Tres en uno. Y tres aceites. Que me gustó mucho, por cierto. Pero se me estaba cayendo el cabello y entonces empecé a utilizar el de la misma línea. Pero el anticaída. El problema es que lo deshidrata mucho. Pero con el acondicionador o una mascarilla y una crema para peinar, pues ya se soluciona el problema. Vamos a ver cómo nos cae este anticaída, ya que si también lo deshidrata, pues se requiere un... Un acondicionador para poder no quebrar más el cabello. Y aquí nos dice que es para mujer. No lo había visto hasta ahorita. Y también dice que es un shampoo anti-caspa. Otro de los productos que nos viene son el corrector de manchas de la línea Andex. Aquí nos dice... Vamos a ver ese... A ver, vamos a ver cuál es... Ah, no. Espérame un segundito. Ese no es. Es este. Es el corrector... El corrector de manchas. De la familia Andex. Andex. Y nos dice que también es un producto de tamaño natural. Para nadie es más desagradable tener manos y uñas manchadas o descuidadas. Son muestras de nuestra carta de presentación. Por eso deben estar impecables. La edad se refleja en las manos. También aquí nos dice que es una solución concentrada que difumina las manchas por exposición de sol. Notarás el cambio desde las primeras aplicaciones. Este es... Este lo estuve viendo. Si me permiten. Y viene así. Es un tubito. Ah, no se quiere salir. Bueno, es un tubito. Es un tubito. Esta es la presentación. Viene como una esponjita en la punta. Y se me hace que son para manchas focalizadas. Entonces, en el lugar de la mancha, ahí es donde se pone el producto. Se me hace muy bueno. Luego también de la misma marca, nos viene la manicura doble. En este caso es este. Manicura doble. Y nos dice que los padrastros son del pasado. Mejora notablemente y en poco tiempo la apariencia de tus manos. Hidrata a profundidad. Suaviza las cutículas y elimina los molestos padrastros con Endex. También nos dice que es un producto de tamaño natural. Yo creí que eran muestras, pero aquí no se está especificando que son tamaños naturales. Este, la presentación es así. La presentación es así. Viene en formato de, como si fuera, como si fuera, como si fuera una mascarilla. La abrimos. Y también viene una esponjita. Para ponerse exclusivamente en las cutículas. Se me hace muy buen producto. Lo probaremos. Y el otro producto que nos viene de Andex es el crecimiento récord. Este nos dice de crecimiento récord, que vendría siendo este. Es para uñas frágiles que tienden a quebrarse y que crecen lentamente y se vuelven delgadas. Dice aquí, no más. Es el producto ideal, estimula el crecimiento, fortaleciéndolas y despidiéndote de las uñas débiles. También se me hace muy buen producto. También se me hace muy buen producto. Lo probaremos. Yo no tengo el problema de uñas débiles. Al contrario, siempre he tenido uñas gruesas. Y que me hace muy buen producto. Y que me hace muy buen producto. Necesito limármela para poder cortármela. Porque a veces con el cortador de uñas me lastima. Y este viene en un tubito también se me hace muy bonito. Se me hace muy bien. Y también dicen que es presentación normal. Entonces, ahorita si nos damos cuenta en esta cajita, todos los productos que nos vinieron son presentaciones normales. ¿Verdad? La crema, igual el shampoo, que son de 200 mililitros. Lo único que nos vino como muestra fue la crema para manos. La crema facial, perdón. Que vendría siendo esta. La crema facial activa de Giselle de Lancome. No, de Lorne, perdón. De Lorne. Giselle de Lorne. Y se me hace este. Quedan esta vez esta cajita estuvo muy completa. Aunque todo es para uñas y cabello. Y también de Giselle de Lorne nos viene este pase que nos dan en donde nos pueden hacer un diagnóstico personal y un facial de cortesía. Esta invitación es válida para una persona por un mes. Y la gran ventaja es que hay aquí en Monterrey, Nuevo León. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Entonces, sí voy a poder hacer válido este fangel de cortesía. Que ya anteriormente hace como dos cajas. A lo mejor, dos cajitas anteriores vino. Bueno, no sé si en la de diciembre o en la de enero. Que también nos vino un pase de este tipo de cortesía. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, estas son las cajitas. Esta es la cajita que ahora nos tocó. Se me hace muy bonita la caja. Y muchos productos para el cuidado de las manos, el cabello y la facial. Bueno, entonces, en esta ocasión es todo. Espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse. Denme calificación al video. Háganme comentarios. Y próximamente las volveré a ver. Hasta luego.